Amén. 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 ¿Por qué hay que hacer esta explicación? Porque en algún momento hay que llegar a entender por qué se ha presentado una oposición tan robusta, a veces parece irreparable, insalvable, entre iglesia y sociedad. En unas partes más que en otras, la polarización, la distancia a veces es muy fuerte, y uno de los lugares donde eso se ha vivido de una manera más intensa es precisamente España. Por supuesto, yo no soy español, quiero mucho este país, pero no soy español, entonces uno siempre se siente un poco temeroso, un poco tímido, porque probablemente entre vosotros pues hay gente que conoce mejor datos de los que yo pueda compartir aquí. Pero mi centro no es exactamente este país, no es solamente España, sino más bien ese fenómeno cultural que tiene los antecedentes que he repetido. ¿Cuáles son ellos? En filosofía el nominalismo, la corriente nominalista de un hombre llamado Guillermo de Ockham. Luego, culturalmente hay un gran movimiento, que es el Renacimiento, que empieza a exaltar lo humano, pero eso es un humanismo que quiere construirse independientemente de la tutela de la Iglesia, o si otro lo dirá de la férula de la Iglesia, y otro dirá de la imposición eclesiástica. Entonces viene la celebración con el Renacimiento, viene la celebración de lo humano, pero es un humano que ya no necesariamente hace referencia a la fe, ni a Dios, ni al cielo, ni a la moral. Y lo humano entonces es la capacidad de la erudición humana, la capacidad del arte humano, por eso el retorno a los clásicos, la belleza del cuerpo humano, la gran celebración del cuerpo. Es muy interesante lo que sucede, por ejemplo, en un hombre como Miguel Ángel, el gran genio artístico del Renacimiento, porque Miguel Ángel estuvo realmente trabajando y gravitando en torno al mundo de la Iglesia, pero por otra parte, su arte no necesariamente tiene que ver con la Iglesia. Es decir, él trabaja en el ámbito de la Iglesia, pero lo que él produce no necesariamente es predicación o es extensión del mensaje de la Iglesia. ¿A qué me refiero? A que las grandes obras suyas en todas las áreas del arte, arquitectura, pintura, escultura sobre todo, son obras que más se pueden clasificar como una celebración de lo humano que como una celebración, por ejemplo, del Evangelio. Tú tomas, por ejemplo, tal vez su escultura de las más famosas, el David, famoso David, y tú lo que estás viendo es un cuerpo humano, en este caso un cuerpo masculino, un cuerpo humano perfecto, es la perfección del cuerpo humano. Entonces el renacimiento tiene una parte importante en este fenómeno que vamos a estudiar, porque el renacimiento es una exaltación de una serie de cualidades, perfecciones e incluso un modelo de felicidad y un modelo de sociedad que no necesariamente requiere de Dios. Ese es otro ingrediente. Entonces el nominalismo, la filosofía nominalista, que tiene su impacto grande, porque el nominalismo finalmente va a desconectar el dato religioso del dato filosófico, de la capacidad del pensamiento. Va a ser esa desconexión. En el momento en el que el nominalismo dice que no existen propiamente conceptos universales que correspondan a la realidad, y eso es un poco la síntesis del planteamiento nominalista, en ese momento los universales éticos desaparecen. O como se dice por aquí, te los has cargado. Te cargaste los universales éticos. Y si no existen los universales éticos, la pretensión de la iglesia de contarle a la gente cómo debe vivir, queda seriamente agrietada. Ese es el problema nominalista. Luego en el renacimiento viene la exaltación de lo humano, que ya no es extensión del mensaje de la iglesia. Luego en la reforma protestante, ¿qué te vas a encontrar en la reforma protestante? Pues te vas a encontrar que tú puedes satisfacer tus necesidades religiosas, espirituales, las puedes satisfacer sin la tutela de una institución que se llama la iglesia. El gran lema de Martín Lutero es mi Biblia y mi conciencia. Entonces ahí necesariamente queda disminuida, queda golpeada la autoridad de la iglesia. No en todas partes, no en todas partes. Pero el efecto que empieza, sobre todo en el norte de Europa, obviamente, entonces estamos hablando de Alemania, de Holanda, de unas partes de Bélgica, Inglaterra, por supuesto, Dinamarca, Escandinavia. Eso que empieza allá va a tener repercusiones en muchas otras partes. Y sin embargo, el centro de nuestra reflexión no está ni en el nominalismo, ni en el, ¿cuál fue el otro que dijimos? Ni en el renacimiento, ni tampoco en la reforma protestante. Hay un momento que es todavía más fuerte dentro de esta historia. Y ese momento es la ilustración. Y muy concretamente el siglo XVIII francés. Porque ahí sí sucedió una cosa que es muy interesante, muy muy interesante. En el siglo XVIII, en Francia, se empieza a plantear el surgimiento de una nueva clase social. Ellos no utilizaban la expresión clase, lo que nosotros llamamos clases sociales, ellos lo llamaban estados. Y ellos decían que en Francia, la Francia de aquella época había tres estados. Los tres estados eran la nobleza, el clero y el pueblo. Esos eran los tres estados. Bueno, dentro de ese esquema tripartito, hay una fuerza nueva que va apareciendo. Esa fuerza nueva es la de los intelectuales. Pero esa raza, esa raza distinta que va a tener su obra clave en la enciclopedia. La enciclopedia va a ser la obra clave. Ni siquiera por su contenido. Lo decisivo de la enciclopedia no fue el contenido. Porque el contenido muy pronto se desactualizó. Obviamente era una enciclopedia que quería recoger, pues, el saber científico, técnico, natural y el saber, pues, avanza rápidamente. O sea, que el problema no era, o el impacto de la enciclopedia no es tanto por el contenido. El contenido pronto quedó desueto. Es el impulso. Es el impulso de crear un criterio de conocimiento que está completamente por fuera de la iglesia. Y ese, y ese, podríamos decir, ese acervo de conocimiento, ese tesoro de conocimiento, es el fruto de la ciencia y del ejercicio de la razón. Eso va a tener repercusiones muy grandes. Porque, claro, el ejercicio de la razón y el conocimiento científico, en la mayor parte de los artículos de la enciclopedia, se refiere a cosas técnicas. Entonces, tú te encuentras, por ejemplo, en esa obra, en la enciclopedia, tú te vas a encontrar que hay artículos sobre pozos, pozos artesanos. Y te vas a encontrar sobre cultivos. Y te vas a encontrar sobre herramientas y sobre armas. Lo que podríamos llamar un saber técnico. Pero es que, repito, lo decisivo de la enciclopedia no está en el nivel de conocimiento, sino en el impulso. Y es la enciclopedia la que va a crear la idea de que la razón humana se basta. De que la razón humana es suficiente. Eso que empieza haciendo la inspiración de la enciclopedia, luego queda escrito en una obra absolutamente clave para entender este fenómeno. Es una obra de muy fácil lectura. Incluso si no te gusta la filosofía o si no tienes mucho interés o mucha preparación en filosofía, la puedes leer. Y esa obra es el gran manifiesto, o uno de los grandes manifiestos, de esa separación dramática, ese divorcio profundo entre la razón y la fe. Esa obra se llama ¿Qué es la ilustración? La obra ¿Qué es la ilustración? fue publicada en 1801 por el filósofo prusiano, lo que hoy es alemán, el filósofo prusiano, Emmanuel o Immanuel Kant. Immanuel Kant publica en 1801 ¿Qué es la ilustración? Esa obra yo digo que todo cristiano debería leerla, porque eso te hace entender muchas cosas de las que están pasando ahí, sobre todo las que están pasando con la iglesia. Una de las cosas que plantea Kant en su obra es que el ser humano ya ha llegado a su edad adulta, es decir, ya somos grandes, ya no necesitamos tutores. La teoría de Kant es que cuando tú eres niño siempre necesitas que haya un tutor, un papá, una mamá, un profesor, un magistrado, un predicador que te esté diciendo niño, eso no, niño, quieto, niño, siéntese, niño, párese, pero ya no soy niño. La humanidad, afirma Kant en su obra, la humanidad ha alcanzado la mayoría de edad, ya somos adultos, ya somos adultos, ya cada uno tiene una cabeza pensante, es decir, la razón no solamente es útil o necesaria, sino que la razón es suficiente. Eso es lo nuevo que surge en el siglo XVIII, la idea de que la racionalidad humana es suficiente. Y si tenemos el recto ejercicio de la razón, ya no necesitamos ni profesores, ni jueces, ni mucho menos sacerdotes o predicadores. Obviamente ese lenguaje que poco a poco se va a ir escurriendo por el mundo académico y que va a ir penetrando y penetrando más en la sociedad, va a crear una idea, una idea fundamental y esa idea fundamental es que lo que tiene verdadera autoridad en la sociedad no es Dios, ni la fe, es la razón, es razonar. Lo que realmente permite a la sociedad su supervivencia y su progreso es la razón. Así que déjate historias de fe. Pero es que además Kant Kant tenía a su favor un argumento que podríamos llamar de facto y es el tema de las famosas guerras de religión. Y sabemos que incluso más que Alemania, mucho más que Alemania, el país que más había sufrido las guerras de religión era Francia. Porque Suiza muy pronto se va por el modelo protestante calvinista. Alemania muy pronto se va por el modelo protestante luterano. Los ingleses pues allá con su anglicanismo, Henry VIII y todo aquello. Enrique VIII y todo aquello. Pero en Francia la tensión es brutal. La tensión entre católicos y protestantes es brutal en Francia. Y entonces ahí tienes ataques, masacres y vergüenza de lado y lado. Entonces los católicos pues tendremos que sobrellevar por los siglos de los siglos el dolor de la noche de San Bartolomé y todo este tipo de masacres de los católicos hacia los protestantes. Y mientras tanto los protestantes pues también atacan a los católicos. Esta lucha no es solamente una lucha en las calles, no es solamente una lucha en la violencia física. Esta también es una lucha cultural. Entonces los ingleses que han detestado durante mucho tiempo a los españoles por lucha de imperios y por lucha de religión van a empezar a propagar la leyenda negra. Para ellos va a ser vital presentar al imperio español como lo más desalmado, lo más cruel con los pobres indígenas y por consiguiente a la inquisición española como lo peor de lo peor, como lo absolutamente más repugnante. Haciendo ojos ciegos y oídos sordos al fenómeno de la caza y quema de brujas que se dio mucho más entre los protestantes que entre los católicos. Pero ellos hábilmente como parte de esa guerra cultural entre protestantismo y catolicismo se van a montar en toda una campaña de propaganda contra lo católico y contra lo español. Y eso va a ser increíblemente eficaz. De modo que la mayor parte de la gente termina por asociar lo católico con violencia, lo católico con una mente obtusa, torpe, bárbara, violenta. Parte de eso, una gran parte de eso se debe a los intereses de la corona británica. Bueno, entonces Kant trabaja sobre terreno abonado porque cuando Kant dice que la humanidad ya ha llegado a la mayoría de edad, cuando Kant dice que ya lo que tiene que servir de árbitro entre las naciones y las personas es la razón, pues tiene a su favor el hecho de las guerras de religión. Porque las guerras de religión parecen la demostración factual de que Dios no sirve sino para pelear. Ese argumento que la religión nos hace, podríamos decir, constitutivamente violentos, lo siguen utilizando los ateos de hoy. Uno de los ateos, que él no se llama ateo sino antiteísta, o sea, contra Dios, es el científico británico biólogo Richard Dawkins. Richard Dawkins se ha dedicado a escribir todo lo que ha podido en contra de la fe y en contra de la violencia que según él es inherente al fenómeno religioso. O sea que eso sigue. Esta es la génesis de lo que encontramos hoy. Entonces no te extrañe que la gente que se prepara en estas cosas y en este mundo académico y luego le da clases a tu hijo, haga que tu hijo se vuelva ateo. Ese es el ateísmo, ese es el ateísmo a nuestros jóvenes. Es que resulta que esto que te estoy diciendo aquí, eso se lo dicen a ellos en las universidades, pero por supuesto en la versión de ellos. Entonces claro, si tú estás yendo a clase y en una clase sí y en otra también y en la otra más, te están diciendo las estupideces, las torpezas, la cerrazón, la mente obtusa, la hipocresía de la iglesia y la iglesia y la iglesia y la iglesia. Y al final de todo eso, ¿te hablan de Franco? Entonces ¿qué dices tú? Que ya estoy de curas hasta aquí y que no me muestres un cura más. Ese es el efecto, el efecto es ese. Pero hay algo muy importante que hay que decir. Entonces la ilustración por el lado alemán, toma esa ruta que es la ruta de Kant. Y la ruta de Kant es, para definir lo importante en la vida, no necesitas de Dios. Kant hizo una de las listas más famosas. La lista tal vez más famosa de cuáles son los grandes problemas de la filosofía, esa la hizo Kant. Y creo que no me voy a acordar toda la lista y son sólo cuatro puntos. Pero la lista es, ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo esperar? ¿Cómo me debo comportar? ¿Y qué es el hombre? Si me acordé, esas son las cuatro preguntas de Kant. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo esperar? ¿Cómo debo vivir? ¿Y qué es el hombre? Para Kant, la filosofía tiene esas cuatro preguntas. Y si tú examinas las cuatro preguntas de Kant a la luz de su obra, que es la ilustración, te das cuenta que ninguna de las cuatro preguntas requiere que tú tomes una postura a favor o en contra de que Dios exista. Es decir, a partir de Kant, año 1801, Dios es oficialmente irrelevante. Nada de raro que miles, que millones de europeos digan, Dios, yo paso, yo paso. Son los pasotas de Dios. Yo paso. Pero es que desde 1801 lo ha dicho Kant. Él nunca se declaró ateo, pero le prestó el mejor servicio del mundo a los ateos del universo. Con su manera de escribir y de expresarse. Entonces, en el siglo XVIII se desarrolla esta línea de pensamiento por el lado alemán que tiene su culminación en Kant. Quien quiera profundizar en este tema, pues sabe que está otra obra de Kant que se llama La religión dentro de los límites de la razón. La síntesis de esa obra es que el único bien que puedes esperar de la religión, el único, el único bien, es una cierta moralidad social. Una cierta moralidad social. De la religión no te va a dar nada más. Porque, repito, la religión no es relevante para ninguna de las cuatro preguntas claves de la vida humana. ¿Cuáles son las cuatro preguntas claves? Entonces son, ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo esperar? ¿Cómo debo vivir? ¿O cómo me debo comportar? ¿Y qué es el hombre? Y para ninguna de esas preguntas, según Kant, es realmente relevante si Dios existe o no existe. De hecho, él considera que es imposible para la razón humana demostrar si sí o si no. Con lo cual la discusión queda cancelada. Entonces te das cuenta lo que sucede en el siglo XVIII alemán. Ahora, ¿qué sucede en el siglo XVIII francés? En el siglo XVIII francés tenemos esta clase, esta nueva clase social que empecé a mencionar y que son los intelectuales. A ver, volvamos un momento, unos minutos atrás la película. Habíamos dicho que en Francia había tres estados. Estaba la nobleza, una nobleza corrupta, una nobleza corrupta. El que quiera saber un poco cómo era esa nobleza corrupta, por favor, se tapa bien la nariz y mira una serie que está disponible, por ejemplo, en Netflix, que se llama Versalles. Versalles. Asómate a esa obra y empieza a mirar lo que sucede ahí. O sea, ¿quién era ese Luis XIV? ¿Quién era? ¿Quién era Luis XIV y qué quería? ¿Y cómo vivía? ¿Y qué pretendía? ¿Y cómo manejaba las cosas? ¿Y cómo vive su familia? Y a mí lo que más me dolió, y hasta ahí fue que alcancé a ver, o sea que no vi casi nada, porque estoy hablando del primer capítulo de la serie y no lo pude terminar. A mí lo que más me dolió es que toda esa nobleza iba a misa y tenían capellán en el palacio. Todos iban a misa y todos comulgaban y tenían todos los desórdenes y todas las perversiones y todos los adulterios y toda la vida puerca que te puedas imaginar, pero todos comulgaban, porque ese era oficialmente católico. Era la Francia de Luis XIV. Era la Francia Luis XIV. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes la nobleza, tienes el clero y tienes el pueblo, pero resulta que dentro de eso que comúnmente se llamaba el pueblo, por supuesto que ya estaban naciendo diferencias muy profundas, diferencias de muchos órdenes, diferencias de dinero, porque resulta que la clase comercial, los del comercio cada vez se hacían más fuertes. No se nos puede olvidar que a estas alturas de la vida, el comercio es la principal fuente de riqueza por encima de la agricultura, por encima de la ganadería, por encima de los trabajos artesanales, el comercio se convierte en la gran fuerza. Estamos hablando de los umbrales del alba del capitalismo. Entonces, empezando por los puertos de Italia y siguiendo por cada gran ciudad de Europa, el comercio se convierte en la fuente de riqueza. Y resulta que nominalmente un comerciante tan rico como el señor Medicis, era de la misma clase, entre comillas, que el último de los campesinos. Eso como que no suena mucho. Entonces, esa clase, esa llamada clase en el lenguaje francés de la época, ese estado, ese tercer estado, se sentía realmente a reventar o se sentía que se estaba reventando, desgarrando, porque había grandes diferencias, diferencias de dinero. Pero había otros personajes como los famosísimos de la ilustración francesa, es decir, como un d'Alembert, como un Diderot, y sobre todo como un personaje que es clave en esta historia, por supuesto, y que se llama Voltaire. Voltaire es fundamental en esto. Porque, ¿cuál es el gran obstáculo? ¿Cuál es el gran obstáculo para el surgimiento de esa nueva clase? Esa nueva clase que aspira al poder. O sea, tú ponte en el drama de un intelectual. Esta es una historia que se ha visto varias veces. En la antigua China, unos cuantos siglos antes de Cristo, es exactamente el mismo drama que vive un hombre llamado Confucio, pero esa es otra historia. Es la historia de un hombre, en el caso de Confucio, o de muchos, en el caso de la ilustración francesa, hombres supremamente inteligentes, supremamente informados, con ideas prácticas y necesarias que no son escuchados. Porque la monarquía solo oye a la corte. Entonces, esta es gente que está llena de resentimiento. Esta es gente que se siente excluida. Es gente que sabe que tiene ideas capaces de mejorar el país. Sienten que tienen ideas capaces de mejorar la administración, capaces de mejorar la producción, capaces de mejorar el nivel de vida. Pero a nadie le interesa lo que ellos digan. ¿Por qué? Porque el rey solo se oye a sí mismo. La frase famosa, ¿no? De Luis XIV, que es el representante de lo que era ese anciar régimen, ¿no? El régimen antiguo. ¿Cuál era la frase de Luis XIV? Pues todos la conocemos. El Estado soy yo. O sea, Luis XIV se oye a él y a los que piensen como él. Se informa de todo, pero finalmente él es el único que decide y que hace. Bueno, y entonces, ¿en qué termina esto? Que estos intelectuales se dan cuenta que con la monarquía no se puede, pero hay alguien con el que sí se puede luchar. Alguien que ha tenido el poder de decirle a todo el mundo qué es lo bueno y qué es lo malo. A ver, volvemos a las cuatro preguntas de Kant. ¿Qué se puede conocer? La iglesia tiene una respuesta. Se puede conocer lo que diga la filosofía, pero es que además nosotros tenemos la revelación y nosotros la interpretamos. Nosotros somos el Papa, los obispos, nosotros somos el magisterio, nosotros interpretamos. O sea que para saber lo que se puede saber, tengo que preguntarle al clero. Ya no me gustó. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra pregunta es ¿qué puedo esperar? ¿Quiénes tenían el monopolio de la respuesta? El clero. ¿Por qué? Porque el clero es el que me va a decir que tengo un juicio particular, que hay un purgatorio, que hay un cielo, que hay un infierno. O sea que el qué puedo esperar me lo responde el clero. Entonces el clero tiene el monopolio. La otra pregunta ¿cómo debo vivir? ¿Quién tiene la respuesta? El clero, la iglesia. Otra vez la iglesia metiéndose en todo. La iglesia se mete hasta en las cobijas de la gente. ¿Con quién me puedo acostar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es puro? ¿Qué es impuro? ¿Qué si yo hago? ¿Qué si yo me encierro en mi habitación y tengo un mal pensamiento? Hasta ya me alcanza el largo brazo de la iglesia para decirme pecaste, pecaste. Entonces la iglesia es la gran entrometida, no deja la vida en paz. Y luego ¿qué es el hombre? ¿Quién tiene la respuesta? El clero. ¿Por qué el clero tiene la respuesta? Porque el clero es el que dice que el hombre es imagen de Dios y que el verdadero espejo de humanidad es Jesucristo y que Jesucristo es el hombre perfecto y que los santos son los modelos que debemos seguir. Entonces todos estos intelectuales en ese momento le declaran la guerra a la iglesia. Ese es el punto. Entonces la pelea entre la razón y la fe es una pelea por el poder. No es que la razón pelee con la fe o la fe pelee con la razón. La gente se queda asombrada cuando uno le recuerda datos como este. Isaac Newton, a quien todo el mundo conoce por la matemática y la física, escribió más de teología y de Biblia que de física o matemáticas. Todos ellos eran creyentes, todos ellos eran teólogos, todos. Leibniz vivía interesadísimo por la filosofía y la teología. Galileo, el famoso Galileo, Galileo estaba interesadísimo en la interpretación bíblica y las primeras, Galileo era amigo personal del Papa, dicho sea entre paréntesis, y las primeras peleas de Galileo con el Papa, las primeras discusiones que empezaron en un tono más bien cálido y luego se fueron empeorando. Pero las primeras, las primeras discusiones de Galileo con el Papa, ¿en qué consistían? En que Galileo creía que para interpretar la Biblia era necesario tomar en cuenta los datos que él estaba obteniendo con su telescopio. Pero lo que le interesaba a Galileo era la interpretación bíblica. Porque él era un creyente y él murió creyente, él nunca renunció a la iglesia católica. Y tuvo una hija que fue monja, Galileo. Y nunca le dijo a la hija, salte de monja. Y nunca le dijo a la hija, mira cómo me trata la iglesia. Él era un católico convencido. Pero pregunta tú en un aula universitaria, ¿qué creen ustedes que ha debido hacerse el día que quemaron a Galileo? Y la gente levanta la mano. Esa institución troglodita, cruel, esa institución dinosáurica debería desaparecer y después de que todos han hablado tú les dices, pues Galileo no fue quemado. Todo el mundo cree tonterías de estas cosas. Entonces, para entender, para entender por qué se llegó a una dramática oposición entre iglesia y sociedad, hay que entender que es una pelea artificial. Es una pelea creada. Es una pelea creada por la clase intelectual francesa del siglo XVIII. Por supuesto, ellos son los que logran la victoria en esa revuelta que se llama precisamente Revolución Francesa. Ellos son los que ganan esa pelea y por eso ese punto de vista se va a imponer. Pero es una pelea creada. Es un conflicto artificial creado. Los científicos anteriores al siglo XVIII no se planteaban eso, ni les preocupaba eso. Ninguno de esos científicos creía que se ganara mucho o que se perdiera mucho con una discusión de estas. Más bien creían que se perdía mucho porque ellos eran creyentes. Incluso Newton, que no era católico, incluso Newton, pues estaba pensando las cosas desde un punto de vista cristiano y bíblico. Entonces, la pelea entre la Biblia y la ciencia, la pelea entre la fe y la razón, es una pelea artificial creada por los intelectuales franceses del siglo XVIII. ¿Y por qué fue creada? Porque el aporte que ellos querían dar a la sociedad y el lugar que querían ocupar en la misma sociedad les estaba vedado. ¿Y por qué les estaba vedado? Porque resulta que la monarquía era sorda, terriblemente sorda. Y como no podían pelear contra la monarquía, entonces pelean contra la autoridad moral que era la autoridad de la iglesia. Lo cual es una gran paradoja. Porque si te pones a mirar historia de la iglesia y te pones a mirar cómo era en particular el clero en Francia, en el siglo XVIII, te vas a llevar una sorpresa. Realmente es de las épocas de mejor clero. Y una de las pruebas de eso es que este archienemigo de la iglesia, que era Voltaire, se va a dedicar a través del recurso de la ironía y de la calumnia, se va a dedicar a atacar a la iglesia católica. Y los ataques de él van siempre en dos líneas. Una línea es que todo el lenguaje de la revelación es un lenguaje mitológico y que todo el lenguaje de los sacramentos es un lenguaje supersticioso. Las grandes acusaciones de Voltaire hacia la iglesia son la iglesia propaga fábulas y supersticiones. Y por consiguiente la iglesia es enemiga del conocimiento. Estas son las acusaciones de Voltaire. Pero llama la atención que Voltaire, que hace esas acusaciones, no encuentra cómo morder en la vida moral del clero de la época. Demostración por negativa de que ese clero realmente era un clero virtuoso. Te puede sorprender este dato. ¿Sabes quién es contemporáneo a la revolución francesa? El cura de Ars. El cura de Ars. Y mirando la biografía del cura de Ars, dónde se formó, dónde y cómo se formó, te das cuenta que, por supuesto, él es un pico de santidad altísimo. Juan María Vianey es un pico de santidad altísimo. Pero te vas a dar cuenta de una cosa. Ese pico no estaba solo. Había mucha santidad. Y había santidad en los seminarios. Y había santidad especialmente en aquel famoso párroco que no era de Ars, sino de otra población que ahora no recuerdo el nombre, que fue amigo personal de él y que fue su director espiritual y con el cual convivió el cura de Ars antes de ser el cura de Ars. Porque obviamente lo llamamos así porque ese fue el pueblo donde él fue párroco. Entonces date cuenta que realmente el nivel del clero era alto. Y es una gran paradoja que un país que en ese momento, en comparación con otros países y con otras épocas, un país que en ese momento tenía un clero de tanta calidad, resulta atacado brutalmente por esta nueva clase social que en realidad lo que está buscando es relevancia e impacto social. Entonces, ¿por qué se formó el problema entre la fe y la razón? Ese es un problema artificial. Por eso a mí cualquier persona que me dice, padre, ¿usted qué opina del conflicto entre fe y razón? Entonces yo pongo así un poquito cara de tonto y digo, ¿cuál conflicto, perdón? ¿Cuál conflicto? Que me expliques tú primero el conflicto. Y es interesante ver a la gente batallando, tratando de exponer cuál es el conflicto y dándose cuenta que el conflicto es artificial. Y es artificial porque resulta que la ciencia, si tú examinas lo que es la ciencia, las condiciones que la ciencia se ha impuesto a sí misma para producir conocimiento. Ojo que esa frase es de las más largas de este retiro. Las condiciones, la repito, las condiciones que la ciencia moderna se ha impuesto a sí misma para generar conocimiento, excluyen la posibilidad de dar respuestas de fundamento metafísico. Así de sencillo. Esa frase yo sé que no se entiende mucho la primera vez, pero yo todavía me atrevo a sugerir aquí tímidamente, escríbela que te conviene. Es que esa frase es clave. Las condiciones que la ciencia moderna se ha impuesto a sí misma. Las condiciones que la ciencia moderna se ha impuesto a sí misma para generar conocimiento, la excluyen de generar respuestas en el ámbito metafísico. La excluyen de generar respuestas en el ámbito metafísico. Ámbito metafísico, ¿a qué llamamos? Pues lo que llamaba Santo Tomás de Aquino. Primeros principios y últimas consecuencias. Las condiciones que la ciencia moderna se ha impuesto a sí misma para generar conocimiento, la excluyen, a ella misma, la excluyen de generar respuestas en el ámbito metafísico. Porque es que la ciencia moderna es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa. Pero la ciencia moderna se ha impuesto condiciones para generar conocimiento. Y por eso cuando uno habla con un verdadero científico, esa fue mi vida, ¿no? Esa fue mi vida antes del llamado que me hizo el Señor. Pues mi vida era, ¿qué? La física y la matemática. Esa era la vida mía. Entonces, a ver, que yo conozco esto. O sea, yo sé cómo funciona. La ciencia se ha impuesto condiciones para generar conocimiento. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues algunas de esas condiciones son teóricas y otras son prácticas. Por ejemplo, una condición práctica es que tú tienes que aislar variables para estudiarlas. Esa es una condición práctica. Y para eso existen los laboratorios. Un laboratorio, ¿qué es? Un recorte en la realidad en el cual tú vas a separar todas las variables posibles para estudiar solo algunas. Para eso es un laboratorio. Esas son condiciones de tipo práctica. Condiciones que implican qué grado de probabilidad debe tener algo para que se admita como nuevo conocimiento. Eso está codificado. Si tú vas al CERN, por ejemplo, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, por su sigla en francés, ese que queda entre Suiza y Francia, tú te das cuenta que ellos tienen un criterio que se llama el criterio de las cinco sigmas para definir si una cosa se puede considerar como puramente probabilística o si puede considerarse como evidencia. O sea, eso está perfectamente codificado. Eso no me estoy inventando nada. Entonces, la ciencia tiene condiciones autoimpuestas para generar conocimiento. Y esas condiciones son prácticas como el mundo de los laboratorios. El mundo de los laboratorios es eso. Tú recortas la realidad. Y tú dices, yo voy a estudiar esto en estas condiciones. ¿Para qué? Para limitar el número de variables, para hacer el seguimiento numérico de esas variables, para establecer las respectivas ecuaciones diferenciales o estadísticas y llegar a unos resultados. Así funciona la ciencia. Y pregúntale a cualquier científico, pásale este pedacito del video y te va a decir, pues, me cae mal el cura, pero tiene razón en eso. Eso es lo que te va a decir porque estoy diciendo lo que todo el mundo sabe. Es que no estoy diciendo nada nuevo ni me estoy inventando nada. Eso es la ciencia. Pero además tiene condiciones teóricas. Por ejemplo, una de las condiciones teóricas más complicadas es el problema de la isotropía del espacio. Es decir, que las leyes que se aplican en esta porción del espacio, se aplican en cualquier otra porción del espacio. Y entonces resulta que los problemas que está suscitando el tema de la energía oscura, es decir, del separamiento acelerado de las galaxias, pone en cuestión eso. Resulta que no estamos seguros de si la isotropía espacial funciona en todas partes, si funciona del mismo modo y si funciona en todas las escalas. Pero ahora pregúntale a cualquier científico que sepa del tema, que te pueda seguir la conversación, pregúntale en qué apoya usted la afirmación de la isotropía espacial. Ahora, eso tienes que decirlo sin parpadear. ¿En qué apoya usted? ¿En qué fundamenta usted la isotropía espacial? Y la única respuesta que te va a poder decir el científico, porque es que no existe otra. No existe otra. No es porque yo lo diga, no es porque yo sea sacerdote, no es porque yo sea creyente. Es porque no existe otra. La única respuesta que existe es, nosotros simplemente creemos que eso es así. Es un supuesto teórico sobre el cual está montada la ciencia contemporánea. Isotropía espacial quiere decir que las leyes se aplican del mismo modo en los distintos lugares. Es decir, que si yo tengo una afirmación, por ejemplo, sobre cómo es la gravedad o el electromagnetismo aquí, y me voy a Plutón, que antes era Planeta y ya lo quitaron de Planeta, en Plutón siguen funcionando las mismas leyes. Es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la ciencia moderna se ha autoimpuesto unas condiciones, y esas condiciones que ya dije son teóricas y son prácticas, esas condiciones que se han impuesto, le impiden llegar a respuestas metafísicas. ¿Por qué? Porque si tú pones la condición teórica de que tú vas a creer en unos postulados, como el que hemos dicho de la isotropía espacial, si tú vas a creer en ese postulado, y no lo vas a poder justificar, tú ya estás diciendo que tú no vas a buscar primeros principios. Ya está. Entonces, no me digas que la ciencia va a responder al problema de Dios. Simplemente no puede. ¿Y por qué no puede? Porque la ciencia se ha autolimitado. ¿Y para qué se ha autolimitado? Para ser útil a la vida humana. Esa es la respuesta. Para ser útil a la vida humana. Entonces, ¿la ciencia es útil? Por supuesto que es útil. ¿Es bella? Es bellísima. La ciencia es hermosísima. Y los resultados de la ciencia son espectaculares. Nadie lo niega. Nadie lo niega. Yo personalmente, en lo que puedo, trato de seguir un poco las noticias de la ciencia. Ahora, la noticia de esta semana, para que se vea que de verdad la sigo, la noticia de esta semana, es que un grupo de científicos húngaros asegura la posibilidad de la primera detección de una quinta fuerza en la naturaleza. Hay cuatro fuerzas básicas, o cuatro campos básicos en la naturaleza. El gravitacional, el nuclear fuerte, el nuclear débil, y el electromagnetismo. Algunos científicos húngaros, estudiando unos isótopos de berilio, han llegado a la conclusión de que tal vez hay una quinta fuerza. Primera señal en todo el mundo. Ahora, eso tiene que ser muy examinado por muchos laboratorios. O sea, yo sigo las noticias de la ciencia. ¡Me encanta la ciencia! Pero idolatrar la ciencia, por favor, no. Me quedo con Jesús. Él merece todo mi amor. Todo, todo mi amor. La ciencia es bonita, la ciencia es útil, pero idolatrarla, idolatrarla, ¿por qué la voy a idolatrar? ¿Por qué voy a idolatrarla? ¿Por qué tengo que idolatrar a alguien o algo teniendo al Dios vivo que ha llegado a nuestras vidas? Entonces, la pelea entre la fe y la razón es una pelea artificial, porque los campos son distintos. Y son distintos, ¿por qué? Porque la ciencia se autolimita. ¿Y por qué la ciencia se autolimita? Para poder decir algo pertinente en un cierto campo de conocimiento. Por ejemplo, si yo hago investigación farmacológica, a mí lo que me interesa es qué es lo más eficaz para vencer esta determinada condición, síndrome o enfermedad. Entonces, yo no te voy a resolver el problema del sentido de la vida, te voy a resolver el problema de la glucosa. Ya está. Por eso la investigación farmacológica tiene sentido, porque la investigación farmacológica se limita a un cuadradito y en ese cuadradito, que es el problema de la glucosa en el organismo, yo voy a lograr un resultado y ese resultado significa que tú tienes una mejor medicación y tienes una mejor calidad de vida. Ya te resolví ese problema o te ayudé a resolverlo. Para eso sirve la ciencia. Y la ciencia logra resultados impresionantes. En la investigación cosmológica hay cosas preciosas que están haciendo. Por ejemplo, una pregunta abierta es ¿cuál es la estructura más grande? En una época se pensaba que la estructura más grande era la galaxia. Pero no. Resulta que ya sabemos que hay racimos, lo que llaman clusters, racimos de galaxias que se mueven juntos y que son macroestructuras. Y ahora hay personas que están estudiando las conexiones entre los racimos de galaxias para ver si hay estructuras todavía más grandes. Son problemas fascinantes y tú puedes estudiar eso. Pero no se te olvide la frase que escribimos. La ciencia moderna se ha impuesto condiciones, se ha autolimitado y por eso para generar conocimiento. Porque si yo lo que quiero resolverte es el problema de la glucosa, entonces yo no te puedo resolver el problema de cómo te vas a perdonar a ti misma. Yo estoy resolviendo el problema de tu glucosa. Y si ya encontré un medicamento que es mucho mejor para el tema de tu glucosa, dame las gracias, pero no me pidas que te arregle todo. Esa es la ciencia. Lo que quiero decir con todo esto es que la pelea, entre comillas, ya vemos que es entre comillas, la pelea entre ciencia y fe es una pelea artificial. Y como todas las peleas artificiales, es del demonio. Es del demonio. Eso es del demonio. Esa supuesta pelea es del demonio. Es el demonio el que pone ese tipo de peleas artificiales. Gracias a Dios ha habido gente absolutamente brillante que ha mostrado que eso no tiene que ser así. No tiene que ser así. Gracias a Dios hay mucha gente. Y hay mucha gente muy brillante. Y hay verdaderos científicos que le prestan un gran servicio a lo que tiene que ver con nosotros en cuanto creyentes en la medida en que muestran mira, es que la ciencia no se mete en eso. Ni tiene por qué meterse. Si yo estoy haciendo unas investigaciones sobre procesos metabólicos de la glucosa en tu cuerpo pues pídeme que yo sea experto en procesos metabólicos de la glucosa en el cuerpo humano. No me pidas que yo te resuelva cómo se resuelve o cómo se llega a una solución de tu problema de resentimiento autoestima o lo que sea. Entonces, en el siglo XVIII surgió esa tendencia que es absolutamente artificial y el gran impulsor de esa tendencia o uno de los más grandes impulsores de esa tendencia pues es el señor Voltaire. Es impresionante lo que hace Voltaire. ¿Y cuáles son los dos grandes ataques de Voltaire a la iglesia? Son que la revelación es fábula o mito y que los sacramentos son superstición. Entonces, Voltaire no se declara ateo Voltaire se declara deísta. Ojo con eso. Empieza con la D de dedo. Deísta. Es decir, un Dios si hay pero no ese Dios ridículo ese Dios que habla y habla a los profetas y que echa rayos. No, no, no. Ese Dios no existe. El Dios que existe es un Dios serio. Y el Dios serio que existe es el Dios que nosotros descubrimos como último fundamento intelectual. es el puro lenguaje de la masonería entre otras cosas. Como el último fundamento intelectual del universo. O sea que la pelea de él realmente no era contra Dios era la pelea contra la iglesia. Y es una pelea contra la iglesia por búsqueda de poder. Es la búsqueda del poder. Porque resulta que la iglesia es la que maneja las respuestas más trascendentales del ser humano. Y si tú manejas las respuestas y tú ofreces respuestas a las preguntas más trascendentales del ser humano tú tienes un género de poder que afecta todo en el ser humano. Entonces había que quitar a la iglesia. Y por eso el nombre que Voltaire le da a la iglesia es la infame. Hay que destruir a la infame y la infame es la iglesia. Entonces ese odio reconcentrado manejado con inteligencia a través de la ironía es la herencia que Voltaire deja en el siglo XVIII. Lamentablemente entonces aquí viene el capítulo más triste de esta historia. Lamentablemente muy lamentablemente también hubo gente dentro de la iglesia ¿Ve? Ese es el problema. Hubo gente dentro de la iglesia que creyó que el conflicto era de verdad que no era un conflicto artificial sino era un conflicto de verdad. Me parece que he tratado de demostrar con toda la claridad que he podido que el conflicto era artificial y la manera de demostrarlo es porque la ciencia se autoimpone condiciones que le impiden hacer afirmaciones sobre problemas metafísicos. Ese no es un problema de la iglesia es una autolimitación de la ciencia. Bueno pero resulta que dentro dentro ojo dentro de la iglesia imagínate lo que pasó imagínate lo que pasó que hubo sacerdotes que si se lo creyeron que creyeron que el conflicto era real ¿Por qué se lo creyeron? Es difícil saberlo es difícil saberlo porque resulta que mira cualquier persona que conozca a los fundamentos de la ciencia se da cuenta de lo mismo que yo me he dado cuenta o sea yo no soy ningún iluminado ni ningún ni ningún profeta porque diga lo que estoy diciendo es que cualquier persona que estudie ciencia se da cuenta que eso es así entonces ¿Por qué cayeron en eso? parece que hay dos razones primera de nuevo las espantosas guerras de religión que la religión en suelo europeo se haya utilizado para perseguir para torturar para encarcelar para masacrar ese es un escándalo que no se podía borrar fácilmente segundo y que dejó una terrible sospecha de irracionalidad una terrible sospecha de irracionalidad sobre la iglesia y el segundo punto ¿Cuál es? el segundo punto es que a partir de la publicación de la enciclopedia que además ni se publicó completa ni se siguió el plan original pero te repito lo importante no eran los contenidos sino el impulso que llevaba a partir de la publicación de la enciclopedia y a partir de la difusión masiva del conocimiento científico las mejoras propias de la tecnología van teniendo un impacto acelerado y acumulado en la sociedad obviamente si te estoy hablando del siglo XVIII te estoy hablando del nacimiento de la revolución industrial y resulta que en la medida en que la revolución industrial va calando en nuevas y nuevas áreas de la sociedad parece que lo que determina el bienestar de la sociedad es la tecnología que por supuesto es hija mayor de la ciencia entonces para explicar que sucedió con un sacerdote de nombre o de apellido perdón parece que era como Alfredo o algo así que vergüenza que no me acuerdo el primer nombre el apellido de él si me acuerdo L O I S Y como eso es francés entonces nos debemos pronunciarlo lo así se escribe L O I latina S Y lo así bueno este hombre lo así este sacerdote es la encarnación de lo que estoy diciendo una persona que está convencida del éxito del conocimiento racional y científico y una persona que siente hasta cierto punto un complejo por los rasgos de irracionalidad de brutalidad y de autoritarismo de la iglesia pero L O I no está solo en su manera de pensar junto con otros sacerdotes y teólogos varios de ellos franceses pero también de otras partes va a surgir un movimiento que luego se conocerá en la historia de la iglesia como el modernismo esa es la famosa herejía modernista y que es lo típico de la herejía modernista la herejía modernista se puede describir muy bien como el fruto en la iglesia del conflicto falso creado por la ilustración o sea la ilustración creó un conflicto falso porque ya vimos que el conflicto era falso la ilustración crea un conflicto falso y hay gente dentro de la iglesia que se tragó ese veneno que se creyó esa historia y la gente dentro de la iglesia esto sucedió tanto en el protestantismo como en el catolicismo la gente dentro del cristianismo que se tragó esta historia es la gente que da origen al modernismo porque el modernismo que es el modernismo es como una especie de acto desesperado para que la iglesia alcance al mundo moderno al mundo de la técnica al mundo de la tecnología resulta que un hombre como lo así está viendo el progreso continuo del conocimiento científico está viendo el progreso continuo de la tecnología está viendo los resultados de todo este movimiento cultural que es la ciencia no se te olvide que en el siglo 18 en el siglo 19 y prácticamente hasta la mitad del siglo 20 en la mitad del siglo 20 las cosas cambian pero desde el siglo 18 hasta prácticamente el siglo 20 Europa entera vive en una religión del optimismo tecnológico es decir vive bajo el hechizo de que la ciencia hará nuestra vida cada vez mejor y cada vez mejor y cada vez mejor es el mito del progreso continuo es el mito de la mejora incesante y es el mito de que esa mejora incesante depende solamente y suficientemente de la ciencia que si estamos con la ciencia que si seguimos la ciencia que si seguimos la racionalidad cada vez estaremos mejor eso produjo un nuevo tipo de sacerdote en la iglesia o sea para esta sociedad por ejemplo para la sociedad española yo no soy sacerdote yo no soy sacerdote para vosotros si claro creo si creo para vosotros si soy sacerdote pero para el mundo europeo en general yo no soy sacerdote además ninguna persona que no esté relacionada directamente con la iglesia a mi me saluda como sacerdote y yo puedo tener todo mi hábito mi cuello o lo que sea nunca me va a saludar como sacerdote en el hotel donde estoy hospedado a mi me saludan buenos días caballero gracias caballero hasta luego caballero yo soy un caballero os quedo claro soy un caballero entonces yo soy un caballero porque porque los sacerdotes son otros esta sociedad tiene otros sacerdotes ¿cuáles son esos otros sacerdotes? los científicos entonces cuando tu quieres saber cual es la verdad pero la verdad pura la verdad destilada la verdad inmaculada sobre un tema muestra tus estudios científicos eso de donde viene de esta época que estamos diciendo de la idolatría del conocimiento científico viene eso entonces el único que puede decir por ejemplo puede una pareja debe una pareja de homosexuales adoptar ¿si o no? iglesia callarse callaos ya habéis hablado demasiado callaos iglesia a ver usted científico hable ¿qué dice usted? entonces el micrófono el micrófono hace rato está para ellos nosotros no tenemos nada que decir pero es que no somos no solamente nosotros los padres de familia no tenéis nada que decir nada que decir este no es el país donde hace poco no me acuerdo quien dijo que la constitución no dice que los padres tienen derecho a la educación religiosa de sus hijos que los padres no tienen derecho a escoger la educación de sus hijos eso pasó en este país bueno por eso que te estoy diciendo que te estoy diciendo que te estoy diciendo entonces fíjate no fue únicamente que se desautorizó a los curas lo cual ya se daba por descontado en el ambiente secularizado de la Europa actual no es simplemente que nos callaron a nosotros nosotros estamos callados estamos amordazados estamos silenciados nosotros solo somos objeto de burla nosotros somos objeto de museo aquí no pintamos nada para uno empezar a pintar algo tiene que venir a la parroquia al Espíritu Santo de Nuestra Señora de la Graucaria si no uno no pinta nada uno no significa nada entonces que es lo que si pinta que es lo que si manda lo que si manda así que todo el mundo reconoce es el científico mira es que hay unos estudios muy serios cuando ya alguien te empieza a decir hay unos estudios muy serios tu debes juntar tus manitos juntar tus pies bajar respetuosamente la cabeza y decir escucho escucho y obedezco eso es lo que tu tienes que decir porque ya hay unos estudios ojo que hay unos estudios muy serios y hay una fe total en la ciencia porque se supone que la ciencia es la que si da el conocimiento pero donde esta quien esta hablando a través de ese lenguaje Kant D'Alembert Diderot Voltaire y toda la gente que hemos dicho aquí entonces cuando cuando el europeo típico dice que hables el científico y que callen los demás y los demás incluye a los papás los demás incluye a los papás o sea tu no tienes derecho a decir nada de si tu hija aborta o no aborta cállate cállate es problema de ella cállate es el estado es el estado el que tiene que decir si es la hija la que aborta o no aborta o como aborta y si ella requiere tratamiento psicológico será el estado el que determinará que es lo que hay que hacer porque a vosotros también nos han quitado la palabra esas son las consecuencias de volver sacerdotes a los científicos y el científico es el nuevo sacerdote pero bueno ya tendremos unos minutos para decir que pasa cuando la ciencia se considera la panacea del conocimiento bueno este es un tema yo sé que estos son temas así delicados espinosos incómodos pero como dicen en mi país alguien tiene que hacer el trabajo sucio y a mi me tocó entonces yo hago el trabajo sucio un insulto más un insulto menos no es lo más importante lo importante son los argumentos entonces mira en que momento empieza Europa y Occidente a despertar del sueño científico pero es un despertar que está tomando demasiado tiempo ¿en qué momento? pues en la primera mitad del siglo XX ahí empieza a despertar porque el mito del progreso continuo el mito del mejoramiento continuo de la sociedad a través del conocimiento y la ciencia ese mito duró dos siglos por lo menos dos siglos entonces los sacerdotes modernistas como lo así están convencidos de que la iglesia se está quedando atrás se está quedando atrás porque el único que está ofreciendo conocimiento el único que está mejorando la sociedad es el conocimiento científico entonces ¿qué tiene que hacer la iglesia? pegarse del conocimiento científico hay un autor protestante que ha tenido un impacto absolutamente insólito en el mundo católico este autor es de comienzos del siglo XX ese autor se llama Rodolfo en alemán Rudolf su apellido es Bultmann hay que conocer a Rudolf Bultmann B grande U L T M A N N Rudolf Bultmann Rudolf Bultmann es podríamos decir el pensamiento esencial y reconcentrado de lo que venimos diciendo lo así es sacerdote del siglo XIX Bultmann es teólogo protestante que florece da lo principal de su obra a comienzos del siglo XX Rudolf Bultmann tiene esta idea mira vivimos en una época en que ya no se puede creer en milagros es decir cuando la gente no tenía conocimiento científico por supuesto que ellos creían que un rayo es que me muero de ternura un rayo era una expresión del disgusto de Dios por favor como pensaban eso ya nosotros sabemos que son las diferencias de potencial que se dan entre distintas zonas de las nubes las que producen los rayos entonces por favor ya no se puede hablar de eso entonces Bultmann inicia un programa que se ha conocido como el programa de la desmitologización de la escritura vamos a quitarle a la escritura lo mitológico porque según Bultmann el verdadero conocimiento lo da la ciencia y como la ciencia no puede creer en milagros quiere decir que no hay milagros ese es el razonamiento de Bultmann o sea ya Bultmann que es un teólogo protestante ya se inclina profundamente y hace venia de reverencia frente al sacerdocio de la ciencia ese es Rudolf Bultmann entonces para Rudolf Bultmann el que nos puede contar o quien nos puede contar cuál es la verdad del conocimiento es el científico y como el científico no va a creer en milagros entonces no me vengas con concepción virginal no me vengas con resurrección de los muertos no me vengas con multiplicación de panes no me vengas por favor con que atravesaba paredes que se apareció a los discípulos que se transfiguró no, no por Dios no, no no más de eso ya pasó esa época ahora tenemos que dejar atrás todo eso y empezar a poner al día vamos a poner al día la fe cristiana ese es el pensamiento de Bultmann y para poner al día la fe cristiana que hay que hacer según Bultmann hay que quitar de la Biblia hay que rebanar la Biblia hay que quitarle a la Biblia todos los elementos sobrenaturales que para él son mitológicos entonces no me vengas con historias ni de milagros ni de nada de eso que Jesús queda después de que tú le has rebanado de que tú le has arrancado a la Biblia todos los versículos que él considera mitológicos que queda de la Biblia no, si queda claro que queda ¿sabes lo que queda? un hombre que es una buena persona que se preocupa de los demás que es generoso que es comprensivo entonces esa es la religión que hay que predicar bueno en España en España le han dado un nombre a esa religión por lo menos algunos la llaman así no son los entusiastas de ese pensamiento sino más bien los que critican ese modo de pensar los que le han dado el nombre de buenismo ¿el buenismo qué es? el buenismo es una especie de credo religioso según el cual lo que importa es ese tipo de virtudes en las que realmente todo el mundo puede estar de acuerdo o sea ¿tú quieres que la gente sea ruda y grosera o prefieres que sean respetuosos? no pues mejor respetuosos ¿tú quieres que la gente sea deshonesta y ventajosa o quieres que la gente sea justa y te trate con justicia? pues yo quiero que me traten con justicia ¿tú quieres que la gente sea cortés y amable o quieres que la gente sea indiferente y falta de toda solidaridad? ¿tú quieres que la gente sea tolerante? entonces así se va creando una nueva religión y esa nueva religión llamada buenismo es como una especie de tumor que ha seguido creciendo en el protestantismo y en buena parte del catolicismo el buenismo es esa religión entonces para los predicadores del buenismo todos aquellos que seguimos creyendo en cosas que pertenecen al tiempo de los dinosaurios todos los que seguimos creyendo que hay verdades absolutas que hay pecados que hay ¿cómo fue que dijiste? que hay infierno o sea tú crees en el infierno pero por Dios siglo XXI tú crees en el infierno y tú crees en el cielo con muchas arpas y muchos angelitos ese es el lenguaje con el que nos van a criticar a nosotros ¿por qué? porque realmente el buenismo el buenismo por supuesto infierno no hay para el buenista el infierno no hay porque imposible ¿cómo va a ir infierno? ¿cómo se te ocurre? por favor eso queda para la edad media donde nadie entendía nada o como dicen aquí donde nadie se enteraba de nada eso para la edad media queda el infierno purgatorio ¿qué más purgatorio que lo que uno sufre tratando de sacar un documento? ¿qué más purgatorio? purgatorio no hay cielo o no hay que es posible que no haya o hay cielo para todo el mundo esa es la religión buenista ese es el buenismo por supuesto el buenismo es una especie de derivación de esta herejía modernista es decir como el único que tiene autoridad para decir ¿qué es lo que existe? ¿y cómo debe ser el hombre? ¿y qué es lo que debo esperar? acuérdate de las preguntas de Kant como el único que puede responder las preguntas es el científico y ante el científico y ante la ciencia todo el mundo se debe inclinar entonces eso quiere decir que nosotros los buenistas seguimos esa idea eso es lo que ellos piensan ese es el buenismo entonces fíjate que el buenismo esa religión que todo lo diluye por tratar de hacerse entre comillas comprensible y aceptable comprensible y aceptable porque esa es la idea y a mí me conmueve mucho y hablo con el corazón y la mano mis hermanos a mí me conmueve mucho ver que hay sacerdotes algunos de ellos bastante jóvenes que creen que le están haciendo un favor al evangelio siguiendo la línea buenista ellos creen que cuantos menos milagros prediquen que cuanto menos exigencias morales haya que cuanto más suave que cuanto más tolerante que cuanto más diluido el evangelio más van a lograr pero resulta que cuando tú diluyes y diluyes la medicina entonces en contra de lo que dice la homeopatía ya no sirve para nada exactamente entonces tú tomas la religión cristiana que es bella que es robusta que ha dado santos que ha dado héroes que ha dado genios y empiezas a diluirla y diluirla para hacerla aceptable y al final lo que hace el mundo y perdóname la expresión grosera que voy a decir es hacer tres gárgaras con tu cristianismo y escupirlo en la última cloaca eso es lo único que van a hacer con tu cristianismo porque no se van a quedar cristianos y los países que se están descristianizando a velocidad acelerada son los países donde se ha predicado más buenismo por ejemplo un país de Europa llamado Alemania y lo dije porque es así y lo dije porque es así donde más se predica el buenismo más rápido desaparece el cristianismo porque tú diluyes tanto a Cristo que ya eso ni es Cristo ni es nada y la gente hace buches la gente hace gárgaras con tu cristianismo y lo escupe y no les interesa porque eso no sirve ni para ser bueno ni para ser malo pero la parte interesante de esta historia ya pasamos a la parte difícil no os desesperéis la parte interesante de esta historia es que pasó en la primera mitad del siglo XX porque dijimos que la religión del progreso llegó hasta ahí mira en la primera mitad del siglo XX hay que recordar una ciudad que yo como matemático que no llegué a ser matemático tampoco pero yo como matemático conocí muy bien pero es que no era solo de matemáticas esa ciudad en alemán se llama Göttingen y me parece que la suelen traducir al español como Göttingen me parece bueno Göttingen en Alemania a nosotros no nos suena de mayor cosa por lo que veo aquí en caras no suena de mayor cosa resulta que Göttingen si tú te devuelves a la mitad del siglo XIX para sorpresa tuya y mía Göttingen era la capital intelectual de Europa es decir no había lugar donde hubiera mayor acumulación de genialidad y creatividad matemática y física que Göttingen de hecho Alemania Alemania entera era el pozo y el centro de la producción científica así de sencillo y la capital dentro de Alemania era Göttingen creo que así lo traducen Göttingen bueno y ahora viene la gran pregunta porque hoy casi nadie se interesa por Göttingen porque a casi nadie le interesa Göttingen ¿qué pasó con Göttingen? pues ¿sabes lo que pasó? lo que pasó fueron dos guerras mundiales eso fue lo que pasó y en ambas guerras mundiales Alemania tuvo un papel absolutamente protagónico y adverso entonces ¿en qué momento y de qué manera la ciencia empieza a perder pero muy muy lentamente demasiado lentamente empieza a pasar empieza a perder su papel de sacerdocio del conocimiento en la primera mitad del siglo XX porque el país más adelantado el país con mayor número de genios el país con los mayores adelantos tecnológicos utiliza toda su tecnología para matar sumariamente seis millones de judíos ahí tienes la tecnología a todo vapor destrozando toda una población seis millones de judíos devastación en toda Europa etcétera entonces la gente pensante que la hay la gente pensante dice un momento un momento un momento ¿cómo es esto? ¿cómo es este fenómeno de que el país más desarrollado científicamente ¿cómo es esto de que el país que nos dio a Kant ¿te acuerdas Kant? pues Kant era prusiano porque Königsberg pues era parte de Prusia en aquella época pero es la herencia alemana y su idioma es el alemán Kant era prusiano Hegel saludado como uno de los más grandes genios alemán y así sucesivamente es decir la creatividad la profundidad la seriedad la capacidad de trabajo y de llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias ha sido propia de Alemania eso no se puede negar eso es así los alemanes son lo que son no lo vamos a negar ¿y cómo es eso de que el país más científico el más racional es el país que hace esto? ahí empieza un interrogante serio el siguiente interrogante va a venir o sea de que la ciencia no es la ciencia no es lo que parece y no está capacitada para ser el gran sacerdote o la gran sacerdotisa del conocimiento en la sociedad viene con el gravísimo problema de la ecología tenemos tenemos una capacidad impresionante para manejar la industria pero nuestra capacidad impresionante igual se ejerce para destruir el planeta en el que vivimos entonces viene el cuestionamiento ecológico profundo y luego vienen otros otros cuestionamientos mira esto por ejemplo el cambio climático yo simplemente os invito yo no voy a tomar postura pero yo simplemente os invito investigad muy bien este tema del cambio climático investigadlo muy bien porque es que mucha gente se queda solo con Greta y lo que diga esta chica lo que diga esta adolescente eso es la palabra de Dios para ellos o sea ahora Greta es la que sabe es la iluminada pero yo te pido yo te pido en nombre del conocimiento yo te pido que investigues más porque esto tiene más más voces de las que parecen muchas más voces de las que parecen entonces la gente está despertando a una postura mucho más crítica con respecto a la ciencia y es que tendríamos que extendernos demasiado y ya no nos da porque viene otro tema que también es de ciencia el problema de la inteligencia artificial y el problema de los algoritmos ese tema es muy importante muy importante hay un hashtag hay una etiqueta que se llama All Hail Algorithm All Hail Algorithm así en inglés ese hashtag identifica una serie de programas críticos que se han hecho sobre el tema de la inteligencia artificial porque se supone que la cumbre se supone que el pico más alto de la racionalidad es la inteligencia artificial y esta serie que se llama All Hail Algorithm estudia de manera crítica lo que está haciendo la inteligencia artificial en la sociedad y como el uso de la inteligencia artificial se está utilizando entre otras cosas para marginar a la propia población de beneficios que hubiera tenido de otra manera tú tenle desconfianza a la inteligencia artificial porque lo que están diciendo los científicos es que los procesos de decisión se han vuelto intrazables ojo con eso ojo con eso por favor algunos que por lo menos escriban esa frase porque se acordarán de mí yo me voy a morir y relativamente pronto pero la frase hay que escribirla los procesos de decisión en la inteligencia artificial se han vuelto intrazables que quiere decir la pérdida de la trazabilidad en los procesos de inteligencia artificial quiere decir que en el fondo tú no sabes por qué el computador si le dio el préstamo a este y no le dio el préstamo a este porque este si quedó autorizado para el trasplante y este no porque este ya no merece y porque este si merece las decisiones las están tomando los algoritmos las decisiones las está tomando la inteligencia artificial y nadie puede seguir la pista de las decisiones la pérdida de la trazabilidad en los procesos informáticos de inteligencia artificial es la gran tragedia que van a afrontar los jóvenes de los próximos años porque te digo una cosa ya no me acuerdo cuál frase la frase clave es que los procesos de decisión se han vuelto intrazables intrazables no se puede seguir la traza no se puede seguir la trazabilidad entonces cuando yo me muera para lo cual no falta tampoco demasiado cuando yo me muera esto todavía no habrá explotado del todo pero yo miro por ejemplo este joven por aquí había un joven donde está levante usted la cabeza ese joven por ejemplo es un muchacho joven usted que edad tiene perdone que le pregunte 27 fácilmente a este hombre le quedan 60 70 años en este planeta y más ese hombre te acordarás de mí te acordarás de mí tú vas a ver el problema de la falta de trazabilidad de decisiones en inteligencia artificial tú sabes lo que significa esa serie yo invito a que ustedes la miren esa serie no la hace la iglesia católica ni tiene nada que ver con nosotros los católicos pero es que es buenísima en la etiqueta hay que buscarla con un hashtag esas cositas así esos numerales que ponen hay que buscarla con una etiqueta que se llama all a l l hail h i l algoritmo algoritmo en inglés all hail algoritmo mira esa serie hay que mirarla los que puedan mírenla por favor joven por lo menos usted hágame caso si nadie me va a hacer caso hágame caso usted sí hágame caso y mírela porque es que la gente la gente no se está enterando de esto la gente no se está enterando de esto la gente no se está enterando de que el epítome la máxima muestra de racionalidad hoy se llama machine learning y se llama big data y se llama inteligencia artificial y la inteligencia artificial está decidiendo de modos que son intrasables y que quiere decir que son intrasables que tú pierdes el derecho de reclamación tú sabes lo que significa que una decisión es intrasable quiere decir que tú no puedes apelar porque cuando cuando esta gente de la inteligencia artificial empieza a tomar sus decisiones no las toman ellos las toman los sistemas y entonces tú vas a reclamar o sea todos ya hemos vivido la frustración de que tú llames y únicamente te conteste una máquina y te están diciendo mire oprima este botón ahora oprima este oprima este otro si no se ha cansado oprima ahora ocho números ahora veintitrés números en este orden su tiempo de respuesta se ha agotado adiós eso es lo que está pasando ahora pero lo que viene yo te diré lo que viene lo que viene es que tú resultas excluido y cuando tú vayas a reclamar te dicen caballero ¿cierto? caballero porque todos somos caballeros y todos somos señoras y damas caballero me permito contarle que pues esa es la decisión que ha tomado el sistema pero ¿por qué? y el problema está en que una vez que una decisión se vuelve intrasable en un sistema de inteligencia artificial ningún ser humano te puede decir ¿por qué? porque cuando tú pedías un préstamo al banco y te lo negaban y tú necesitabas el dinero y era tu banco de toda la vida tú podías decir ¿por qué me negaron el préstamo? y finalmente te pasaban alguna oficina donde algún señor por lo menos cumplía con el deber sumario de sudar mientras te explicaba por qué no te dieron el préstamo pero es que ahora el aparato no suda el problema es que el aparato dice que no y el aparato dijo que no y dijo que no y se acabó y ahí me dice que está pasando en la hacienda y se acabó la discusión entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? que la gente se está dando cuenta que esto se deshumanizó que la gente se está dando cuenta que darle el sacerdocio al conocimiento que darle el sacerdocio a la racionalidad que tomar como gran gurú a la ciencia tiene sus límites cuando un papá dice un momento es que me están quitando el derecho a educar a mi hijo pues es que lo que necesitamos es que no sea un papá ni dos necesitamos que sean millones de papás millones de papás pero fíjate las raíces de esto las raíces de esto son el nominalismo el renacimiento la revolución francesa la ilustración el modernismo pero lo que más nos interesa aquí y es con lo que habrá que terminar lo que más nos interesa aquí amados hermanos es que esto se metió también en la iglesia y claro que a mí me duele el problema de los algoritmos me duele porque son vidas humanas que se están estropeando que están cargándose una cantidad de derechos de la gente eso me duele pero en el tema que traemos me duele lo que esto implica para la iglesia me duele porque todavía hay mucho laico y mucho sacerdote que cree que la puerta para la fe consiste en subirnos más y más al bus de la herejía modernista eso es lo que me duele eso es lo que me duele dentro de todo lo que duele duele especialmente eso y el remedio ¿cuál es? bueno pues el remedio el gran remedio que nosotros necesitamos está en una secuencia que creo que a estas alturas debe sonaros familiar uno empieza siendo multitud luego uno se vuelve discípulo luego desde volverse discípulo uno se vuelve experto porque ha tenido no hay experto porque ha tenido experiencia y uno descubre que es hijo yo te quiero decir lo que más necesitamos en la iglesia lo que más necesitamos no es cambiar la moral no es jugar con la liturgia ni tampoco volver nostálgicamente a la liturgia que era en latín no no necesitamos ni nostalgias ni demasiada creatividad necesitamos hombres y mujeres que hayan tenido experiencias profundas sanadoras transformantes del amor de Dios de manera que seas tú quien maneje la tecnología no la tecnología quien te maneje a ti de manera que seas tú quien descubra con pensamiento sereno profundo y argumentado cual es el bien del hombre y no que te lo diga una teoría científica que hoy es y mañana no es cuantas veces nos han anunciado el fin del mundo por el clima llevan por lo menos 20 años lleva 20 años acabándose el mundo por el clima yo no digo que no haya que hacer nada yo no digo que seamos irresponsables hay que ser responsables y de hecho una de las personas que dirige campaña ecológica en mi convento y en mi país soy yo por supuesto que todos debemos estar de acuerdo con la responsabilidad con el planeta que el papa lo llama la casa común por supuesto que todos debemos estar de acuerdo pero una cosa es tener responsabilidad ecológica y otra cosa es que yo me voy a tragar todos los cuentos que me diga el último divulgador científico porque no son los científicos son los divulgadores científicos los que hacen el escándalo los científicos son mucho más prudentes muchísimo más prudentes el verdadero científico para decir que hay un calentamiento global antropogénico es decir debido a la actividad humana lo piensa mucho más pero muchísimo más y lo piensa mucho más porque un problema que no se resuelve cuando tú hablas de calentamiento global antropogénico es porque ha habido otras épocas de calentamiento global cuando la revolución industrial era cero eso no está resuelto entonces date cuenta que yo no estoy diciendo que seamos irresponsables yo no estoy diciendo que nos olvidemos de la ecología yo no estoy diciendo que malgastemos los recursos por supuesto que todos hemos de ser responsables con el planeta todos hemos de ser responsables pero sin idolatrar el planeta y sin idolatrar a los divulgadores científicos por favor más gente que tenga una experiencia viva del poder transformante del evangelio y del amor de dios en su vida y entonces podremos encontrar el verdadero equilibrio no son las cosas las que me manejan a mí no es el conocimiento el que me maneja a mí no es la ciencia la que me maneja a mí el conocimiento científico me ilustra la experiencia de la humanidad me ilumina pero finalmente la decisión en conciencia y con argumentos hemos de tomarla de una manera reposada libre y serena lejos de los escándalos y de los ruidos que pretenden manipularnos de tantas maneras y de eso de eso necesitamos demasiado en la iglesia demasiado es una verdadera urgencia bueno mis hermanos damos gracias a dios por el recorrido que hemos podido hacer y pedimos al señor que nos otorgue sensatez esta historia es apasionante y ustedes se dan cuenta daría para muchísimo más pero nos toca dejar por ahí porque si no pues hay riesgo de que digan no ese no ese no se puede volver a eso gloria al padre al hijo y al espíritu santo en el principio de diciembre por los siglos de los siglos amén amén